Ay, les va para todos ustedes, manos arriba a las señoras casadas Y arriba a Acapulco Guerrero Y arriba a Durango, Chihuahua, su abuela Te llamas para decir que quién te mata Que ya no aguantas más, que ya estás harta De verme cada día, de compartir en tu cama De domingos de fútbol, metida en casa Y dices que el amor, igual que llega a pasar Que el tuyo se marchió por la venta Que encontró un lugar, en otra casa Y te has pintado la sonrisa de paz Y te has colgado el poste de tu regalo Y aquella tanga que nunca estrenaste La estrenas dos Y sales a la calle Buscando tu amor A ver, a ver un ruidito a la raza de Houston Houston Y échale sentimiento a usted Y arriba a Aguascalientes Te llamas para decirme que te engañan Que ya de nuestro amor no queda nada Que se buscó un ruidito que abandonó tu casa Que le faltan caricias por las maquillas Y dices que el amor, igual que llega a pasar Que el tuyo se marchió por la venta Que encontró un lugar, en otra casa Y te has pintado la sonrisa de la luz Y te has colgado el poste de tu regalo Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas dos Y sales a la calle Buscando tu amor Como dices Y sales a la calle Buscando tu amor Buscando tu amor ¡Gracias por esa plaza, Nondita!